Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa En este caso hablando de una carta Una carta escrita por un colaborador de Cuba Información Vicenzo Basile Con este título, Carta Abierta a Raúl Castro Yo empecé a leer la carta y me sorprendí muchísimo Porque es una carta que no era lo que yo esperaba Es una carta llena de ironía Donde, bueno, pues da una serie de recetas Por llamarlo de alguna manera Al presidente cubano Para hacer que aumente la popularidad de la isla Dentro de estos círculos de poder Así que vamos a comentar un poquito sobre esto Y sobre todo para que sea respetada Cuba Como tú dices, en los círculos de poder Para que finalmente le levanten el bloqueo Y le pongan la etiqueta democrático y todo eso Nos dice, usted tiene que implantar un sistema pluripartidario Cuyos miembros se sometan a una pública y legal venta de votos Hacia los mayores grupos de intereses privados Debe permitir la existencia de una prensa privada Controlada por un estrecho grupo de poder Y expresión de sus intereses económicos y políticos Debe abandonar ese anacrónico sistema de salud pública Que tiene Cuba Y construir un sistema de onerosos seguros médicos Que excluyan a la mayoría de la población de la isla Y debe permitir finalmente, por ejemplo La venta de armas a todos los que la deseen Y tolerar las numerosas matanzas que se producen de vez en cuando Por ejemplo, en los Estados Unidos Es una carta mucho más larga Como tú dices, llena de ironía Y en la que toca algunos de los puntos De lo que constituye la democracia O lo que llaman democracia en este mundo envilecido de hoy La prensa libre Es decir, la prensa en manos de los capitalistas Un sistema político en el que no dejan participar a la población Pero se supone que es pluralista Etcétera, etcétera El tema de la venta de armas, por ejemplo Que es absolutamente sangrante en un país de Estados Unidos Y que incluso el derecho a tenerlas está en la propia constitución O sea, adquiere ya el máximo rango en cuanto a derecho Lo que es una verdadera aberración en sus términos Bueno, pues algunas de estas cosas nos dice Vincenzo Basile Al que le enviamos desde aquí nuestra felicitación Por este nuevo trabajo maravilloso Sí, sí, lo tiene acostumbrado ya Yo no me pierdo las crónicas, los escritos Vincenzo Basile Porque yo creo que tiene una puntería Vaya, bien trabajada, bien entrenada Y dan el blanco siempre Y dan el blanco y dan la cabeza del presidente de los Estados Unidos Cualquiera sea Ahora es Obama Y Obama, pues lógicamente tiene que estar agujereado Por la fina puntería De este colaborador nuestro Y me ha gustado A mí particularmente me ha gustado mucho Esa ironía porque dentro de la ironía Están las verdades O sea, son verdades Y él les pone cómo es posible Que, o sea, para que Cuba sea aceptada Para que sea, como bien tú has señalado Tenga esa etiqueta de democrático Tiene que tener todo eso Ese es el modelito que pretende exportar al mundo Lo dijo Barack Obama Ahora en la toma de posesión de su segundo mandato O sea, pretende exportar la democracia imperialista al mundo Y claro, el mundo, lo más cerca que tiene dentro del mundo Estados Unidos es Cuba O sea, que el ojo sigue estando en Cuba Del imperio Sí, bueno, pues una de las cosas Que es uno de los clásicos De los que se acusa Cuba Y que queda reflejado aquí Es, por ejemplo, el tema del sistema pluripartidista Y bueno, viendo un poco el panorama actual Pues yo creo que esa exigencia Pues con toda la realidad internacional En Europa y también en otros lugares Pues queda bastante en cuestión ¿Hasta qué punto se puede exigir Un sistema concreto de varios partidos Para garantizar que haya democracia? Democracia es que las decisiones Se tomen en función de la voluntad popular Y eso se puede hacer de muchas formas Que es muy discutible Se puede hacer con varios partidos Hay muchísimas críticas que se puede hacer Por ejemplo, cómo podemos pensar Que en Grecia Con los ajustes que se han tomado Y todas las medidas de recortes O aquí en España En el Estado español Todo el programa de recortes Que se están tomando Cuando los partidos políticos Que son votados efectivamente En unas elecciones Incumplen sus programas políticos Y responden a los intereses De los bancos alemanes Etcétera ¿Hasta qué punto podemos decir Que eso realmente responde A un sistema democrático? Y existen varios partidos políticos Sí, formalmente quizás existan Pero eso garantiza que haya democracia Bueno, en Cuba tienen su propio sistema electoral Del que hemos hablado muchas veces Que obviamente no tiene por qué ser perfecto Pero es perfectamente posible Que aunque exista solo un partido En las elecciones no participe Ningún partido político Como aquí hemos hablado En la que los vecinos proponen A los alcaldes Bueno, a la gente que va a gobernar Y haya una votación A sus representantes Desde la base, etcétera Que seguramente también hay algunas críticas Y se pueda perfeccionar Por supuesto, no hay ningún sistema perfecto Pero desde luego Tratar de vincular Lo que es la democracia A un sistema muy concreto Que además Hoy en día Muestra unas debilidades Y unas falencias Pues muy grandes Pues hoy en día No tiene demasiado sentido Cada vez tiene menos sentido Yo quiero organizar Con la democracia Por poner un ejemplo Tiran las torres gemelas Se meten en Afganistán E implantan la democracia De apoderarse del opio Se van a Irak E implantan la democracia De apoderarse del petróleo Ahora se van a Mali Y se van a Mali E implantan la democracia De apoderarse del oro Del uranio Del cobalto Del cobre Y de paso Y de paso Implantan la democracia De intervenir en Argelia Para apoderarse Para apoderarse De más recursos naturales Esa es la democracia Que predica el sistema occidental Si pero el cinismo Es impresionante Cuando uno habla Y sobre todo Lo que más repugna Lo que repugna La asquerosidad Que uno tiene que ver Diariamente Y tiene que taparse La nariz Para poder Leer Y atender ciertas cosas Porque es el trabajo nuestro Es como Personas nacidas en Cuba Se dirigen Al presidente De los Estados Unidos O sea Al representante Máximo Del Del Estado Delincuente Por antonomasia O sea Delincuente internacional El Más sangrinario Más De la historia Pues se dirigen A ellos Para que Recruezcan Las medidas De bloqueo Y las medidas Agresivas Contra Eso lo hacen Alguna gente Que se equivocaron Al nacer Apátrida Ya Consumados Apátrida Y Le exigen A Cuba Lo que no le exigen Yo voy a poner un ejemplo El mundo occidental Empezando por Estados Unidos Tiene excelentes relaciones Con todas las monarquías Árabes Y ahí Muchas de ellas No tienen ni partido Eso de entrada Más de la mitad De la población O sea La mitad de la población Un poco más Es decir Las mujeres Pues tienen Escasos derechos Por decir Prácticamente Ninguno En comparación Con la población Masculina De esos países Hay países Donde La violación De los derechos Humanos Y eso se ha dicho En anteriores programas Es diaria Diaria Incluido Países De Europa Occidental Incluidos Los propios Los propios Estados Unidos Lo que pasa Es que se ha politizado Tanto El poder imperial Delincuente Que es Hay que repetirlo Pues Utiliza De forma sesgada Y muy politizada Contra Cuba Algo que no Cumplen Los propios países O sea Cuba ha dicho Muchas veces Vamos a hablar De todos Los derechos humanos Y vamos a hablar De democracia Pero es que la democracia No es Y hay que repetirlo Una vez más No es una categoría Única No hay ninguna Ley internacional No hay ninguna O sea Naciones Unidas No tiene Escrito Un reglamento No hay ley Que diga Que para que un país Sea democrático Tiene que tener X partidos 20 partidos 60 partidos 70 partidos Hay una cosa Que quería yo matizar Porque me recordaba La ironía Resulta que Ellos que dicen Que no hay democracia En Cuba Cuba hace Un esfuerzo Grandísimo Por la educación De sus ciudadanos Resulta que van a Imponer la democracia A Irak Y se cargan A toda la Intelectualidad No veo yo Cuál es la relación De la democracia